Ya está disponible la nueva versión de Photoshop 2025 y en este video en menos de 5 minutos te vamos a mostrar todas sus novedades. Y entre sus principales novedades tenemos la eliminación de distracciones, el relleno generativo mejorado, tiene más calidad ahora, la ampliación generativa mejorada, general similar que es una de mis favoritas y también general fondo. Vamos a ver cada una de estas detalladamente. Y bueno, la primera novedad se encuentra disponible en la herramienta QITAR. Cuando le damos un clic, si te fijas ahora en sus propiedades, tenemos estas opciones. Encuentra distracciones y que también trabaja con la IA, ya sea de forma automatizada o también puedes quitar esta propiedad, desactiva la capa. Entonces, mira que fácil, duplico la capa con CTRL J y aquí en CTRL distracciones le doy un clic, pan, y aquí tengo dos opciones. Puedo eliminar lo que son las líneas y cables, que prácticamente esto es lo que tenemos en esta fotografía, o personas. Le damos un clic y automáticamente no hay que hacer más nada, está buscando dos cables y me lo va a quitar. Ahora pasamos a otra imagen y con la misma herramienta, en vez de elegir encontrar distracciones, el tipo de líneas y cables, vamos a elegir personas. Le damos un clic y automáticamente comienza a buscar personas. Pero un dato curioso, busca personas que no sean en el centro, así que estén como relleno en lo que sería el fondo. Es decir, que el elemento protagónico que está acá, pues no me lo selecciona y me permite ver cuáles son esas personas que yo voy a quitar. En este caso yo puedo, ¿verdad? Con estas dos herramientas acá, o quitar una persona en cuestión, por ejemplo, quiero dejar esta. O añadir otros elementos que quiero quitar. Automáticamente, valido y comienza el proceso de eliminar personas. Bien, y aquí lo tenemos realizado. Fíjate que me eliminó todas las personas, excepto esta que está acá, porque obviamente yo la descalte. Y en esta versión de Photoshop, una novedad es que ahora está trabajando con el modelo de IA de Firefly 3, y también te va a proveer mayor calidad en cuanto a resultados se refiere. Bien, es decir, que si yo ahora hago una selección, una selección a mano alzada, y aquí escribo, ¿verdad? Una corona de paja. Le damos a general. Fíjate que ahora, si ampliamos, vemos que en el resultado hay mayor calidad en comparación con la versión anterior. También puedo ver varias variantes si es necesario. Otra novedad que me gusta muchísimo es la opción de relleno de fondo, ¿verdad? Para activarlo debe de tener visible lo que es la barra de menú contextual. Esta barra que tenemos aquí en ventana, y la activas acá, en caso de que no la tengas. Ok, entonces le damos un clic aquí, ¡pam! Y automáticamente, como es acá, me elimina el fondo. Pero ahora, en este espacio, yo tengo la oportunidad de ahí mismo aplicarle otro fondo. Si le doy aquí, lo hace de forma automatizada, o si yo gusto, pues le puedo dar instrucciones. Por ejemplo, puedo escribir la palabra, una selva tropical. Le damos a generar, esperamos que caiga y vamos a ver qué fondo nos genera. Y lo bueno es que tenemos varias variantes, al igual, para elegir la más interesante. En este caso sería esta que tenemos acá. Y ya para acabar, tenemos la última novedad, que es el pincel de selección. Que es prácticamente una especie de queen map, pero tú estás pintando, pero literalmente está creando una selección. Y ahí lo tenemos. Entonces, aprovecho para mostrarte también una mejora de lo que es el relleno generativo en la IA, que es buscar similares. ¿Qué significa esto? Que ahora yo puedo darle una instrucción y, por ejemplo, escribir brazo robótico hiperrealista. Le damos a general y aquí lo tenemos. Bien, pero ¿qué hay con esto? Igual, siempre me presenta varias variantes. Y si yo quiero generar otras a partir de una referencia, por eso activo la opción de buscar similares. Simple y llanamente aquí, amplío para que veas. En estos tres punticos, pan, elijo generar similares. Y ahora me va a generar otros similares, pero basándome en este. Es decir, que no me va a generar similares de forma aleatoria como lo hacía antes. Y aquí dio un error. Lo intentamos otra vez. Y aquí tenemos otras versiones, miren qué interesantes, similares a las que se tomó como referencia. Y bueno, fotonautos, espero que te haya gustado este videotutorial. Photoshop sigue siendo el líder en cuanto a retoque y postproducción fotográfica. Y ahora con la IA está brutal. Dios te bendiga mucho y si no te has suscrito, te animo a que te suscribas y que compartas este videotutorial. Chau, chau.